Y tú vendrás marchando junto a mí, y así dirías tu casto y tu bandera a florecer la luz, y un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Quiero luchar al pueblo batizar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Llegó el clamor, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, como de gigante, y tanto adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera a florecer la luz, y un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. La vida que vendrá, de pie luchar al pueblo a triofar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de canta, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad.